¿Qué haces, Jorjito? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Jorjito? ¿Qué tal, Jorjito? ¿Qué tal, Jorjito? Hola, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Te puedo quedar muy ratito acá en la radio? Eh... sí, no sé qué es eso. Mi papá me dijo que me quede acá en la radio. ¿Acá en la radio? ¿Tu papá te dijo que te quede acá en la radio? Y después me pasa a buscar, dijo. Ajá, ah, bueno, bueno. Y me dijo que le dijera, que le dijera que me compren algo para comer. Y dijo que sea, que lo que sea, que me compren que sea una coca y un chocolate así grandote, grandote. Ah, mirá qué lindo. Pero ¿y quién te dijo que te lo compre? ¿Que te lo compre quién a eso específico? Que me lo compren ustedes. ¿Que nosotros te compremos eso? ¡No, mentira! Se ha llevado, van a tratar, se ha tirado que le diste. Ah, menos mal, menos mal. ¿Me pueden que se van a comprar figuritas del mundial? No, no te podemos llevar a comprar figuritas del mundial, Jorgito. Porque esto es en serio, esto es en serio. Mi papá me dijo que le pide a ustedes que me seben porque él está sin el auto y no me puede sebar. Ah, tu papá está sin el auto. Ajá, sí. ¿Y por qué está sin el auto? Y porque se lo sacó la policía el otro día. Ajá, ah, no me digas. Sí, pero mañana voy a ir a buscarlo, ¿eh? Mañana voy a buscar el auto, ah, está bien. Sí, sí, hoy tenía que juntar plata porque tiene que pagar algo para sacarlo al auto. Sí, debe ser una multa lo que tiene que pagar, debe ser algo así. Pero es barato, ¿eh? ¿Es barata la multa? Porque sí que es barata la multa. ¿Es barato? Porque yo escuché que le decía a mi mamá, uh, yo lo saqué barata, yo lo saqué barata, le decía. Por lo menos no me cagaron a paro los milicos como alcohólicastro, le decía. ¿Quién es el cohlicastro, eh? Ese hombre pelea así contra los policías, ¿es un supervillano? No, no es un supervillano. No, no es un supervillano, no, 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 no es un supervillano. Sí, sí, Baltasar. Sí. Baltasar. Sí. ¿Viste que quisieron matar a la Cristina? Sí, 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 sí. ¿Viste? Mi papá dice que no cree que la quería matar. Que no cree que la quería matar. Porque no cree que está todo armado, dice. Ah, eso dice tu papá. Sí. Ah, mirá vos. Y que algún día se va a saber la verdad de todo. Ajá. Y que la Cristina estaba impresa como el tío Daniel. Ajá. Ah, mirá vos, el tío Daniel. ¿Quién es el tío Daniel? ¿A vos lo conocés, mi tío Daniel? No, no, no lo conozco, tu tío Daniel. No, no, no. Ah, él está preso ahora. Ajá, está preso, ah, está preso tu tío Daniel. Sí, está preso por hacer de Jack Sparrow o así. ¿Jack Sparrow? ¿Cómo sea el Johnny Diebe, el personaje pirata del Caribe? Sí, sí, ese, ese es gracioso. Tu tío está preso por ser, tu tío Daniel, por ser como Jack Sparrow. Sí, sí, mi papá me dijo eso, que el tío Daniel era como Jack Sparrow, pero del asfalto. ¿Cómo un pirata que anda en el asfalto, eh? Anda así en un barco con quien es ruedita. No, 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 es más difícil de contarte. No, no, es diferente, es diferente eso. Siempre me estaría de galo lindo mi tío Daniel. Sí, imagino que sí, que en esa circunstancia... Se quedaba, se quedaba muchos días en casa, pero siempre adentro, así. Siempre adentro de tu casa, no salía a la calle. Sí, y nosotros no, no salía, y nosotros no teníamos que decirle a nadie que el tío Daniel estaba en casa. Una vez, una vez vino la policía y entraron así re fuerte en mi casa, ¿viste? Ajá. Y lo vieron al tío Daniel y lo quisieron cazar. Ajá, ¿y? Sí, pero él se escapó porque le pegó un policía. Ah, no está divertido eso. Le pegó así un policía, le pegó un culazo. No, capaz que fue... Capaz que fue un culatazo el que le pegó, Jorge. Ah, sí, eso, sí, 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 con una pistola de juguete. No, tampoco creo que haya sido con una pistola de juguete, pero bueno, no importa, no importa. Como la que le decían ahí a Cristina. Yo me parezco mucho a mi tío Daniel, ¿sabes? ¿Vos decís que te pareces mucho a tu tío Daniel? ¿De dónde sacás que te pareces mucho a tu tío Daniel? Y porque yo me parezco mucho porque me gustan los bonobones a mí. Ah, los bonobones. Sí, me gustan mucho los bonobones. ¿Le gustaban los bonobones? Y mi papá siempre le decía al tío Daniel, pero qué bomboncito te está comiendo, ¿eh? Ay, Jorjito, por favor, no repitas todo lo que escucha de lo grande. El tío Daniel le decía, sí, es un bomboncito de 20 de Concordia, ¿sabes lo rico que está? ¿En Concordia venden bonobón más rico? No, Jorjito, no, no es así, son bonobones igual en todos lados. ¿Y es de 20 porque es de 20 pesos? No, 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 no es por eso, no. ¿Usted acá también come muchos bonobones, no es cierto? ¿Cuántos bonobones come? Porque están todos gorditos. No, yo no como bonobones, me gustaría, pero no, trato de no estar tan gordito. Balthazar, balthazar. ¿Qué, Jorjito, qué, qué? ¿A vos te gustan los tíos? Pará, pará, ¿por qué me desubicaste? ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta? Que si te gustan los tíos. ¿Qué hice yo? La verdad que es una pregunta rara la que me hace, Jorjito, si me gustan los tíos. No sé qué decirte. Si a mi mamá le encantan así los tíos. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, dice que le gustan mucho. Ajá. Y me dice que si yo pruebo me van a gustar ahí. Que si vos probás los tíos. Pará, ¿vos sabés lo que son los tíos, Jorjito? Pero así, balthazar, más vale. Son esos bizcochitos que vienen así con membrillo, que son así como, como unas pepas, ¿viste? Ah, la marca, trío. Sí, la pepa, los bizcochitos, eso marca, trío. Sí. ¿Sabés cómo me aceleró el corazón con las cosas que me decías? Después, después de grande vas a entender por qué pasa estas cosas. Sí, porque no te gusta esa marca porque no te la dan en canje en ningún lado. Pero igual, yo no, no como porque tienen dulce de membrillo y a mí no me gusta esa dulce de membrillo. Vos sabés que a mí tampoco me gusta el dulce de membrillo. Ah, vos tampoco, pero mi mamá me dice que pruebe que son ricos. Bueno. Tu mamá te dice a vos que pruebe que son ricos los membrillos. No, mi mamá ya no, 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 ya mi mamá no me dice. No te dice. ¿Qué te gusta a vos, por ejemplo? A mí me gustan, a mí me gustan, a mí me gustan los pepitos. Ah, son ricas los pepitos, sí, son muy ricas. ¿Me compré unos pepitos? No, pará, 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 pará un poquito. ¿Cómo me compré unos pepitos? Pará, no, no te puedo ir a comprar unos pepitos. Y si no, unas rumbas, ahí me gustan las rumbas, mis amigas. Unas chocolinas también me gustan. Ah, pero te fanático el chocolate vos, Jorge. Sí, sí, y la coca. ¡Vas a la coca! ¿Vas a ir a la casa a jugar a la pelota, va al pasar? No, 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 es muy peligroso que salgas acá a la calle, aparte nosotros no podemos salir afuera a cuidarte. Pero es mentira porque pasan re poco auto. ¿Cómo es que es mentira que re pasan poco? Sí, pasa poco, y yo cuando viene un auto dejo de jugar. Bueno, está bien, pero no, igual no tendrías que ir a la calle a jugar, no deberías ir a la calle a jugar. No puedo, pero yo no puedo... Es peligroso. Sí, es peligroso porque le pasa lo que le pasó al perrito del vecino. Ajá, ¿qué le pasó al perrito del vecino? ¿No sabés lo que le pasó al perrito del vecino vos? No, no, ¿qué pasó? Es que yo no puedo decir nada. ¿Por qué no puede decir nada? Porque lo aplastó un auto. ¿Lo aplastó un auto? Sí, al perrito del vecino. Ajá. Pero yo no puedo decir nada, no diga nada. ¿Por qué no puede decir nada? Porque el que le aplastó fue mi hermano, que vino con su amigo en un auto así todo rápido, a casa a buscar una botella de cerveza vacía para ir a comprar más. Ajá, ¿y qué pasó? Y salieron así rápido. Sí. Y lo aplastaron al perrito del vecino que estaba durmiendo en el pasto. No, pero ¿cómo en el pasto? ¿No en la calle? ¿No estaba en la calle el perrito? No, no estaba en la calle, estaba en el pasto. ¿Cómo los chicos se fueron en el auto y lo aplastaron en el pasto? Sí, porque el amigo de mi hermano estaba borracho así y casó por la vereda primero y después bajó por el pasto a la calle y ahí aplastaste el perrito. Pero igual a mí no me importa. ¿Cómo que no te importa? No, a mí no me importa porque ese perro de mierda siempre me corría y me mordía cuando lo pasaba en bicicleta. Igual, mi hermano dijo que no diga nada y que si yo me casaba me iba a sudar a pasar de nivel en el Call of Duty ese que está buenísimo. Pero, para, 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 ¿el Call of Duty jugás al Call of Duty? ¿No es un poco violento ese juego para un nene de tu edad? No, que va a ser de bobo. Bueno, no, no, a mí me parece, yo no juego videojuegos pero este, me parece que es un poco violento. No, está buenísimo está. ¿Vos sabés jugar al Call of Duty ese? No, no, te digo que no me gustan los videojuegos, Joquito. Ah, sí, porque sos viejo, ¿no es cierto? Por eso no te gustan. No, no me gustan, no porque sea viejo, sino que nunca me gustaron, tampoco me gustaron cuando era joven. Claro, ah, pero no existían los videojuegos cuando yo era joven, ¿no es cierto? Sí, existían los videojuegos cuando yo era joven, Jorgito, existían. Mira, eran así en blanco y negro, como en la televisión cuando mi papá era chico. No, no eran en blanco y negro, tenía la misma definición que tienen ahora, pero, mejor dicho, no tenían los juegos que tienen la definición ahora, la calidad que tienen ahora, pero no eran en blanco y negro, ¿sabés? No eran en, no soy tan viejo, Jorgito. ¡Faltazán! Sí, querés. ¿Me vas a comprar unos pepitos? No, no te voy a comprar unos pepitos. Ya sé, ya sé lo que hacemos, vos me compras los pepitos, Cristian que está por la sala coca, y el pulpo y los chicles. Menos suerte, eso es, no, yo no te voy a comprar, no, no te voy a comprar, no te voy a hacer, a, 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 Primero le voy a hacer el caldo gordo a tu papá, que te manda acá sin nada, sin haber comido, sin, y sin plata. Pero que tiene que, tiene que juntar la plata para, para retirar el auto. Bueno. ¡Hacemos así! Bueno, ustedes me dan la plata, si no tienen que salir de la radio. No, 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 Jorgito, no, no, no sea malcriado, no sea ni maleducado. Pero yo ya sé cómo es la plata. No importa que ya sepas cómo es la plata. Esos anaranjados son de mil pesos. Está bien, te felicito que sepas cómo es la plata. Ah, mi tío. Sí. Mi tío le dejó un bolso con mucho de ese anaranjado a mi papá. Para que se los cuide. Hasta que él salga de estar preso, ¿viste? Porque no lo podía hacer, va a dar la policía. Así que mi papá lo escondió, yo, yo lo vi, no me vio, lo tiene escondido el bolso en un ropero así, que tiene como una parte así que no se ve, ¿viste? Que voy a abrir la puerta y no se ve, después está la parte así de ahí, escondió el bolso. Bueno, basta, 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 por favor. Pero papá no sabe qué te hace. Basta, por favor, Jorgito, basta, basta. ¿Me vas a dar plata para los pepitos? No, no te voy a dar plata para los pepitos, Jorgito. Bueno, entonces voy a jugar a la pelota y a la calle. No, no, vení, quédate por acá. No, Jorgito, vení, ey, vení para acá. No, me voy, me voy, me voy. Vení para acá, che, gurises, párenlo, Jorgito, ey, pará. No, Martolito, me andaba así. ¡No, Martolito, ese es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito me andaba así. ¡No! re re juega la propuesta